¿Qué pasa con el juzgado 27 de instrucción de Madrid? ¿Cómo sonarían estas palabras realizadas desde la mesa de electores españoles? Bueno, pasa que lo compré hace un año y medio en una subasta y desde entonces ha sufrido cuatro ocupaciones consecutivas a las que no he llegado a tiempo. Eso no sirve de nada si no tenemos una legislación en condiciones que proteja al propietario y en este caso particular que proteja la salud pública y la seguridad de todo el barrio. No, pero no está resuelto. Por el juzgado 27 de instrucción de Madrid no me ha devuelto la posesión.